¡Hola! En este vídeo os vamos a explicar los destinos que podéis visitar estas Navidades. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos allá con un montón de ideas que tanto para Navidades, Nochevieja o Reyes son un destino ideal. Bueno, pues venga, te voy preguntando, venga, de destinos nacionales, ¿cuáles son los que nos recomiendas? Bueno, venga, pues yo este año totalmente voy a tope con Madrid, porque está preciosa la ciudad, todo el mundo que está viendo estos días viene encantado, bueno, hay un montón de cosas que hacer, un montón de planes, por cierto, voy yo muy pronto a Madrid y ya os enseñaré todas las cosas que vamos a hacer, y es un destino totalmente precioso para ahora. Eso es. Y otro que yo diría, Córdoba, que Córdoba también tenemos un poquito la temperatura también mejor, porque Madrid aún no hace fresquito, y Córdoba nos encantó, ¿verdad? Sí, sí. Así que ahí va otro tip, que sería Córdoba. Bueno, el clásico, como ciudad grande que estamos, así como ciudad, sería Nueva York, que siempre en Nueva York se viste, pues, ideal para las salidades, ¿verdad? Totalmente, Nueva York, no defrauda, así que ahora yo creo que es la época más bonita para visitar la ciudad. Está cara sobre vuelto, el tema de vuelos, bueno, luego lo hagamos un poco, el tema es del hotel, el que suele estar caliente. Y vuelos también ya han subido bastante en esta época, pero bueno, si se coge para la siguiente Navidad, cogeéndolo para la hotelación. O si no, otra opción sería estar alojando un Brooklyn, bien situado de metro, que te deja que ir en Manhattan, y baja bastante el precio. También es verdad que es una manera de rebajar costes. Muchos clientes ahora lo están haciendo, y es una buena opción. Eso sí, ir muy amigados, que el tiempo no acompaña. Así es. Bueno, pues, un sitio hoy día que nos gustó mucho, que no estuvimos ahora en esta época, pero ya parecía un puente de Navidad, que estaba todavía con restos de Navidad, Colma, ahí en Europa, lo tenéis en Francia, y es un destino muy navideño, o sea, la típica puesta navideña con esas casas, pues sería Colma. A mí me encantó, parece que estás metida en un cuento, y es que lo disfrutas, o sea, los amantes de Navidad que quieren ver Navidad total, sería una muy buena. Además lo ponen muy bonito en esta época iluminado, tenéis el uso de chocolate, con esos chocolate calientes, ¿te acuerdas? Repetimos varias veces, tuvimos que volver, trajimos un montón de cosas, y luego, o sea, solo por eso ya no decía la cola. Bueno, otro destino clásico en los que los niños le encantan, sería La Ponia, ¿verdad? Pero es cierto que también el precio es un poco elevado en esta época. La Ponia es un viaje muy bonito, pero que hay que saber que el precio es elevado, porque es justo para ahora, entonces se busca de Santa, ¿no? Así es. Bueno, y otro de los destinos, Mirallacara, busca a mucha gente, es el calor. Entonces, ¿al calor dónde nos vamos, sin duda alguna? Pues mira, hablando de Santa, viéndonos a los Reyes Magos, ¿dónde podemos encontrar a los Reyes Magos? Por el desierto, la gente que ha estado ha venido totalmente encantada. Viajes organizados que tenemos como lo que trae, aquí lo tenemos, y para estas fechas son preciosos. Es que Marruecos es uno de los países que ahora se está poniendo otra vez muy de moda, y encima lo hacemos dos por uno, porque vemos a los Reyes, aparte de quitarnos un poco el frío. El clima más cálido, sí, Santa está en Laponia, pero bueno, los nuestros son los Reyes también, y encima tenemos el clima más cálido, y mucho, o sea, y es que está Ancelita, ¿no? Pues esa es una opción que también os la recomendamos. Vale, que no se nos olvide aquí ninguna cosita. Mira, el tema de cruceros está también muy en auge ahora para estas fechas. Yo de cruceros destacaría tres, que no se nos ha olvidado ya. Primero, el que siempre está muy de moda en estas fechas sería el de los Emiratos Árabes, que se hace mucho, hay muchos que incluyen lo que son los paquetes con los vuelos, y luego hace Dubái, Abu Dhabi, Bueno, todo eso. ¿Y garantizamos buen tiempo? Muy buen tiempo, estamos ahora de máximas de 31 grados y no suele bajar de los 21 o 20 grados, que este tiempo es ideal. esa opción es... Hasta acá, ya te digo, ya es el frío que hace hoy, que hoy está en el lado. Y esa sería una opción. Luego tenemos la opción, pues la puso nueva también, que es la de los Emiratos, no, esta es la de Emiratos, pues la de Arabia Saudí, que va a Jordania, a Amán, eso ya lo llevará. Bueno, a Amán, es precioso, que lo ha aceptado. Bueno, lo que lleva también a Petra, hay relación de las cursiones, ¿sabes? Sí, está en la sección. está en la sección. Pues entonces, Amán es un poquito la ciudad, pero... Y aquí también tocas, que ese viaje también es muy bonito. Pues es un viaje que, a mí, por lo menos, me gusta más ese crucero, por el destino. Este está más económico que los Emiratos Árabes, para al menos, antes he estado yo con un cliente, mirando un presupuesto, y salía, a mí con estas fechas, salía un poquito mejor el este, ¿vale? de que fechas hay buenos precios, o sea, más bien equipo. Y luego, si no queremos gastar tanto, hay uno que ha salido, que está muy bien, que sería el Mediterráneo. Saliendo desde Barcelona, está genial de precio, y encima ves Roma, harán estas fechas. Y nunca dejé de entrar Roma. Roma. En Barcelona de Mallorca, te vas a Marsella. Bueno, está muy bien. Es Barcelona, como muy cómodo, y sale mucho mejor de precio. Claro, ahí ahorramos costes, porque no hay vuelos, y es una manera, pues, de cambiar, y encima, lo hacemos muy bien. y que me ha costado, y estas, por ejemplo, que eran las que teníamos. pues eso, ahora está muy de moda, ya sabéis, Turquía, con Estambul, y luego, Jordania, que lo hemos nombrado un poco por encima, pues Jordania es una maravilla, también para Inglés, la época. Así que, bueno, Petra, que es bueno, una pasada. No queremos que se nos ha dado mucho más el Caribe. No sé si hemos dicho Caribe, no se ha olvidado. Este año Caribe está caro, no es lo único malo. Sí, porque si queremos buen tiempo, pues el Caribe, como las islas, pero hay que saber, pues eso es temporada, no tanto en las islas, como en Canarias, porque Canarias, claro, toda Europa, para Canarias, es bueno, es un reemplazo. entonces, este año el Caribe es normal, lo único, a ver si queremos encontrar buen tiempo, yo, por ejemplo, recomendaría lo que hemos dicho un poco, de lo que es la zona de África, con los países que ha dicho Hidoya, y luego, por ejemplo, si no pillar un vuelo, por ejemplo, o sea, hacer un paquetito, por ejemplo, a un Emiratos Árabes, una Abu Dhabi, que es más económico que Dubán, tenemos buen tiempo, una estancia por allí, con algunas cursiones, lo que se podría hacer, y si no, el crucero, estos que están tan curiosos, estos cruceros también chulos. Y bueno, yo creo que con este, por lo menos, os hemos dado unas pinceladas, de todo lo que podéis hacer. Así que nada, pues muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.